Estimada trabajadora PAE, estimado trabajador PAE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación te da la más cordial bienvenida a este tutorial mediante el cual podrás obtener la asesoría fundamental para tu acceso exitoso a la plataforma del sistema informático del sistema de desarrollo profesional de carrera llamado SIDEPAE y proceder a tu inscripción a la convocatoria de promoción 2020. A los niveles N2, N3, N4, publicado el 21 de julio del presente año. No olvides que es importante que como trabajador cuentes con los datos de tu jefe inmediato. Tu inscripción podrás realizarla del 24 de agosto al 6 de septiembre de 2020 a través de los siguientes pasos. El trabajador deberá ingresar al SIDEPAE con su usuario y contraseña en la siguiente dirección. Dar clic en la sección convocatorias y posteriormente en inscripción a promoción. Aparecerá en pantalla la información personal y la registrada en el expediente de trabajador del SIDEPAE. Deberá capturar el RFC a 13 posiciones de su jefe inmediato. El sistema mostrará automáticamente el nombre completo del jefe inmediato. Si es correcto, deberá capturar el correo electrónico, cargo y teléfono del mismo. Posteriormente, dar clic en el botón Inscribirme a la convocatoria de promoción. Ya que tenga un correo electrónico registrado en el SIDEPAE, este se mostrará automáticamente y no podrá ser modificado. El sistema mostrará el siguiente mensaje. ¿Estás seguro que la información es correcta? Una vez inscrito, no podrás modificarla hasta después de haber concluido todos los procesos de la convocatoria. El trabajador deberá corroborar la información ingresada y, en caso de ser correcta, dará clic en el botón Aceptar. El sistema desplegará el siguiente mensaje. Usted ha quedado inscrito a la convocatoria de promoción. Se le ha enviado una notificación a su cuenta de correo electrónico. Toma nota. Te recordamos que para tener derecho a tu evaluación del desempeño laboral, deberás haber aprobado con 70 puntos o más tu acción de capacitación. Una vez concluido el proceso de inscripción a la convocatoria de promoción al nivel N2, N3 o N4 del SDPC, el sistema habilitará el botón Imprimir confirmación de inscripción a promoción, el cual se podrá guardar en archivo electrónico. Este será el comprobante de inscripción a dicha convocatoria. Es importante señalar que la inscripción deberá realizarla el trabajador, en el entendido de que el usuario y contraseña de la cuenta de acceso al SIDEPAE son personales y responsabilidad de cada trabajador. Por último, tu organización sindical te reitera que es responsabilidad de cada trabajador verificar la información de la solicitud de promoción en el SIDEPAE. Al momento de inscribirse y en caso de que requieras ayuda, puedes comunicarte a través de los siguientes correos electrónicos, donde se te brindarán herramientas de apoyo. Ten siempre presente que en tu desarrollo profesional, laboral y salarial, el CENTE está contigo. Porque en el CENTE, uno somos todos y todos somos uno.